Pero esta noche nosotros estamos anunciando que tenemos a la protagonista de una confrontación, de una polémica. Y creo, porque ya Yowna lo publicó en sus redes sociales, que los audios y los whatsapps y las conversaciones son entre Yowna y entre Samara Lobatón. Él ya lo publicó, dijo, sí, el de este audio soy yo, pero solo quieren grabar lo que les conviene. ¿Por qué no ponen? ¿Por qué reaccioné así? Y dice, Samara, vas a dar la cara y se te va a caer la careta de madre perfecta que no sabes ni cuidarla. Ahora, esta pelea entre estas dos personas que aparentemente tuvieron una separación racional, una separación civilizada. Nosotros, acuérdense, hablamos con Yowna cuando se separaron, cuando ella decidió venirse a Lima y él nos habló que habían unas conversaciones, que él como que sospechaba que ella tenía conversaciones, digamos, fuera de lugar con algún otro hombre. Todo eso nos lo contó con la mayor tranquilidad, haciendo gala de caballerosidad, de, digamos, de hombre muy bien puesto, civilizado, equilibrado. Sin embargo, en estas conversaciones que tiene con Samara Lobatón, es realmente una comunicación bastante agresiva y tóxica. Ahora, debo de decir que en momentos no solo es de parte de él, pero la mayor parte de las agresiones viene de parte de Yowna hacia Samara. Porque lo que yo creo es que Yowna no puede soportar, todavía no ha trabajado el dolor que tiene ante la pérdida de la persona a la que consideraba el amor de su vida, con la que, según él, quería hacer una familia para siempre. Forever and ever and ever. Eso a veces solamente existe en los cuentos y en las telenovelas que vemos en la tele. Pero en la vida real las cosas no siempre son de esa manera, no siempre las historias de amor terminan con un y fueron felices para siempre. Porque la vida nos ha enseñado a todos que no se puede uno decir, este es el amor de mi vida, porque no sabemos cuántos años más adelante realmente lo encontremos. Entonces, a veces nos apresuramos y somos totalmente vehementes cuando amamos a alguien. Pero de esto es lo que vendrá a hablarnos ahora Samara Lobato.